Una de las tradiciones más coloridas de las fiestas mexicanas forma parte de una obra teatral que cuenta una fascinante historia cultural para chicos y para grandes también. Claudia Botero platicó con algunos de los personajes. Este es su reportaje. ¡Compadre! ¡Compadre! Es una historia llena de colorido, cultura y tradición. Y estos actores del Teatro Casa 0101 en Ball Heights le dan vida a cada uno de sus personajes. Mantiene esa tradición de arte de sus antepasados desde su bisabuelo, su abuelo. Esto para mí es como si estoy viviendo mis sueños de niña. Los sueños de piñata o piñata dreams relata la historia del dueño de una tienda de piñatas y su pequeño hijo JJ. Quien está fascinado con el arte de crear estas figuras. El papá le promete a su esposa antes de que se muera que no va a dejar a su hijo que continúe la tradición de hacer piñatas, que continúe siendo artesano. Sin embargo, con el desarrollo del cuento, la audiencia aprenderá por qué el padre se opone y además conocerá la magia y la historia detrás de las piñatas. Se originó con los aztecas, de que los padres aztecas presentaban una olla de barro llena de tesoros, cositas bonitas para honorar a Huitzilipochtli, el dios azteca de la guerra. Además, los alebrijes, animales místicos mexicanos, también juegan un papel importante y grandes y chicos quedarán hipnotizados. El niño se enoja mucho con su papá porque siente que no solamente está vendiendo la tienda, sino que también su cultura, su herencia. Él se escapa y va a una jornada donde va a otra dimensión, otro lugar, no sabe dónde está y allí se encuentra con los alebrijes. La obra fue escrita por Josefina López, creadora de Real Women Have Curves, y asegura que todos saldrán del teatro con una sonrisa que perdurará. Especialmente ahorita, durante la Navidad, que celebramos con piñatas, quería contar esta historia para que los niños se sientan con mucho orgullo. La obra comienza mañana y estará hasta el 28 de diciembre. Si usted desea ir, está en el Teatro Casa 0101 en Ball Heights. Para más información puede visitar la página de internet que aparece en pantalla, www.casa0101.org. Una excelente obra de teatro. Felicidad, regreso contigo. Se ve muy bonita. Gracias, Claudia. Gracias, Claudia.